Que me traigan bucanitas pa escuchar las guitarritas Como dice mi corrido quiero escucharlo en vivo Esta noche ya me huele a parranda Traigo ganas de escuchar tronar la banda Que me acompañen mis mejores amigos Que me toquen los mallitos mis corridos El primer trago lo brindo por mi padre y por mi hermano Como no voy a extrañarlos a cada paso que damos Algún día sé que tendremos que vernos Que Dios me los tenga siempre en el cielo Sigo firme y ya no me detengo Mientras tanto velaré por los que tengo Los lojitos no los damos pa que miento casi a diario Un carrito deportivo o nos vamos a los cabos Por eso le echamos ganas al trabajo Pa que todo marche bien y haya vaso Y lo más valioso que tengo en la vida Son mis hijos, mi mujer y mi familia ¿Y sabes que va a pasar? No pasa nada Me gusta estar a la altura Jamás pierdo la cordura Con un atuendo elegante Hace su presencia un ángel Me gusta que me respeten y respeto Una buena amistad siempre agradezco Más no se les ocurra jugarme chueco Porque la impaciencia ese es mi defecto Muchas metas he cumplido He tenido lo que he querido Así como lo he tenido También así lo he perdido Que no daría por tener vivo a mi padre Me dejaste un recuerdo muy grande Esa camioneta que tanto querías Que con ella hasta el panteón te llevaría El problema no es llegar El problema es mantenerse Cuidarse de las traiciones Que sobran en este ambiente Por eso siempre traigo la diamantada Con un número de oro sobre las cachas Una preferida que tengo de tantas Con cancioncitas termino la parranda 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 Gracias por ver el video.